Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Józmalal, abajo de esa máscara está una neuquina que vino a alentar a la selección aquí en Moscú. ¿Por qué la máscara? Porque la máscara intenta darle visibilidad a la gente grande que siempre parece que estorba, que se le baja la jubilación, cuestiones que están delegadas para mí. Entonces yo le quiero dar dos a los bastante grandes. Por eso nació Mirta. Bueno, ¿quién es atrás? Tenemos contra Nigeria. Bueno, o sea que... Así que Mirta va a estar en versus Nigeria. Y vamos a estar enfrentando al equipo esperando que pasemos la primera ronda y nos quedamos todo el mes en Moscú. ¿Cómo es la recepción de los cruces? Muy bien, son muy cariñosos, secos, pero muy amables. La policía es muy amable y nos están recibiendo muy bien, estamos muy contentos. Bueno, toda la suerte. Bueno, muchas gracias. Un éxito.